Esposa se da cuenta que su marido era una mujer y usó juguetes sexuales para engañarla. Ichal, de 23 años, y su esposa, Versalina, de 20 años, eran una pareja indonesia felizmente casada. Eso fue hasta que Versalina descubrió que su marido no era un hombre. Versalina estaba confundida cuando descubrió sangre en la ropa interior de su marido y se dio cuenta que su amado esposo era en realidad una mujer. Versalina luego comenzó a buscar en su casa hasta que encontró los diversos juguetes sexuales que Ichal había utilizado durante el coito. Cuando Ichal regresó a casa del trabajo, los dos comenzaron a discutir. Versalina y su familia denunciaron a Ichal por falsificar documentos personales y suplantación. El hombre, o digo, la mujer, huyó utilizando una identidad falsa. La policía lo sigue buscando.